Es la oportunidad entonces de seguir compartiendo con nuestros oyentes y seguidores a través de nuestra plataforma acerca de este gran proyecto que se viene desarrollando aquí en nuestro municipio. Y en esta ocasión vamos a hablar con Juan David, él es estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, está en séptimo semestre en Licenciatura de Artes Visuales y pues él nos va a contar un poco acerca de su experiencia. Así que Juan David, bienvenido, qué bueno que nos compartas un poco de cómo ha sido esa experiencia con este proyecto. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, ¿qué te puedo contar? Nosotros, pues somos un grupo de ocho estudiantes que estamos realizando la práctica. Tenemos, o sea, tenemos como la opción de trabajar con la comunidad y eso nos parece muy interesante, ¿no? Algunos compañeros han tenido la oportunidad de trabajar en aula. Yo también tuve la posibilidad de trabajar en aula, pero durante la pandemia. Entonces, pues no es lo mismo la interacción. Digamos que lo único que ha venido a jugar como en contra es como el transporte, o sea, porque es un sitio un poco alejado. Nos toca dejar, pues, trabajo, las familias, como por una semana que es una situación un poco compleja. Sin embargo, pues ya como que todo va dando forma, los talleres nos salen muy bien, los chicos con los que trabajo, el equipo de trabajo es muy pilo. Entonces, ha sido muy grato compartir con la comunidad. Y, pues, básicamente eso, ¿no? Como que es muy positiva la experiencia. Dentro de todas estas actividades que se estarán, bueno, que se han desarrollado y que se van a seguir desarrollando aquí, ¿cuál es como tu parte? A ver, tal vez como todos tenemos una formación similar. Bueno, yo tengo facilidad con el dibujo, con la pintura. Es como mejor me muevo en el lenguaje que mejor manejo. Mis compañeros, pues, obviamente tienen como sus diferentes especialidades, pero también como que el trabajo en equipo fortalece esas debilidades que de pronto tenemos todos. Entonces, si hay alguien que tiene más conocimiento sobre audiovisuales y entonces te apoya ciertos procesos. Entonces, pero personalmente, pues, yo me defiendo más con el dibujo, la pintura. ¿El dibujo? ¿Qué tipo de dibujo? ¿Creativo, libre? ¿Algo más científico? Yo que sé. No, imagínate. Y es un poco curioso porque me fascina el cómic y soy aficionado a los cómics. Entonces, quiero trabajar y hacer mi trabajo de grado teniendo en cuenta el cómic. He editado algunos talleres de creación de personajes de cómic. Entonces, por ahí, eso es como mi fuerte, eso es mi pasión. Y hablando de esos temas, de los personajes de cómic y toda esta cosa, ¿cómo así que Superman costeño? El Superman costeño nace, pues, de una historia que estamos creando hace un momento con unos pequeñines. Entonces, cada uno ponía el nombre de un personaje. Y le inventábamos una parte a una historia conjunta. Entonces, siempre he tenido como la facilidad de acercarme por medio de hacer reír. Entonces, le di un acento a unos personajes y de ahí salió el Superman costeño porque estamos en la playa. Entonces, de ahí nació. Pues, bueno, esto hace parte, les contamos a nuestros oyentes y seguidores, hace parte de un taller que es creación audiovisual. Y, pues, en esta historia estaba este personaje que es bien interesante. Bueno, ahora entremos un poco a cómo has sentido la recepción de la comunidad. ¿Cómo te ha parecido trabajar con ellos? ¿Qué ha sido como lo más difícil? Trabajar con la comunidad, no sé, siempre me ha parecido como fácil en esta ocasión. Es como fácil, los habitantes son muy cercanos, siempre hay un saludo, siempre hay una sonrisa. Atienden muy bien las cosas, o sea, es como una disposición a recibirnos. Entonces, la comunicación es perfecta. O sea, digamos que hay dificultades, no hemos encontrado el grupo, los grupos han trabajado muy bien, todos nos han recibido muy bien, nos han dicho que cuando volvemos, o sea, se ha dejado una huella que se espera que se pueda continuar, pues, digamos, más adelante. Tal vez no este mismo grupo. En los próximos grupos que venga realizando su práctica, pues, que sigan dejando esa misma huella, porque nosotros estamos simplemente abriendo unas puertas. Ok. ¿Qué es lo que más le ha gustado de Funkené? Los paisajes. Me enamoran los paisajes. Por donde uno mire, tiene verde. O sea, uno en Bogotá no tiene esta facilidad, ¿sí? A pesar de que, pues, el frío, que es un poco pesado, pero las montañas y tener la posibilidad de asomarte o caminar unos metros y ver la laguna y despertar con el canto de los pájaros es increíble. Y, pues, obviamente, la gente. O sea, la gente. Es que uno no tiene tanta cordialidad allá en Bogotá. Entonces, el entrar en una tienda, el que te reciban con una sonrisa, ¿sí? Que te atiendan de una manera diferente. O sea, hay como una cordialidad, hay como cierto trato diferencial. Yo me imagino que con todo. O sea, no por venir uno desde afuera. No, sí, sí, claro. Nuestra comunidad fukenense es muy cercana. Y, pues, sé que bueno que ustedes pudieran venir y vivir esta experiencia aquí en Fukené. Realmente nos alegra. Y, pues, Juan David, gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación.